Hoy estamos comenzando una nueva propuesta, la llamamos El Hijo Buenos Aires, porque nos guste o no nos guste, este es nuestro lugar en el mundo. En estas tierras de los mapuches, que hubo una represión brutal, todavía están los heridos con sus balas adentro del cuerpo. Creemos que no estamos en una democracia, estamos en una pseudo-democracia. El pueblo mapuche está pidiendo resguardo, el gobierno tapó, mintió, la señora Bullrich ya tendría que estar fuera de funciones. Un hecho que fue planificado del Estado y no frente, en todo caso, a un accidente. Y hay testigos que vieron cómo la gendarmería se lo llevaban a Santiago. Tenemos que forzar el pensamiento para darle sentido a una nueva etapa histórica de la humanidad. El yacimiento Vaca Muerta fue descubierto en el corazón mismo de nuestra organización, los territorios comunitarios indígenas. Lo que pretenden es generar condiciones sociales para que haya consenso para reprimir. Han aplicado una represión brutal hacia el interior de nuestras comunidades. Tenemos la intención de aportar en el debate. Esa es la función del Hijo Buenos Aires. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!